Desde la Oficina de Derechos Humanos y de Migraciones de Maipú Municipio, junto con el Consulado de Bolivia, queremos invitarlos a una jornada de visibilización de nuestros pueblos originarios inmigrantes, que haremos este próximo viernes 11 de octubre en nuestro Auditorio Municipal Marciano Cantero. La entrada es libre y gratuita, podremos disfrutar de morenadas, bailes, danzas y música típica de las comunidades. ¡Los esperamos!